Hoy mi invitado es Juan David Correa López, comunicador social periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, con estudios, especialización en estudios políticos y próximamente estará estudiando una maestría en comunicación transmedia. Pues qué bueno Juan David que esté aquí con nosotros en Negocios, sobre todo con esta historia, mi nacional entre la pasión y la gloria, bienvenido. Hola Paolo, muchas gracias por la invitación, sí quisiera pues como poder hablar de este proyecto de vida que ha significado este libro durante este año. Arranquemos por ahí Juan David, definitivamente escribir un libro si es un negocio o cuáles son esos conexos que lo hacen tan atractivo. Pues básicamente yo creo que la industria de editoriales hoy en día está basada en dos modelos, uno en el que se invita a un periodista como a un proyecto, digamos así quijotesco en este caso, que fue mi caso a la redundancia, en el que me invitan a hacer un libro histórico sobre Atlético Nacional. Pues yo me le metí de lleno, obviamente eso no arranca con ningún pago ni con ninguna promesa, se hace por el tema de ventas del libro, si hay un éxito en las ventas pues hay un porcentaje de ganancia para el escritor y obviamente para la editorial que es la que también asume el riesgo de hacer una publicación en este estilo, de sacar, de pagar por la impresión del libro, eso en este caso fue Ediciones B, que es una reconocida editorial con sede en Bogotá, que es la que hace la invitación y a partir de ahí pues me metí en este proyecto personal de lograr sacar adelante un libro que fue en muy corto tiempo, fueron más o menos tres a cuatro meses de... Tres meses pero muy intensos. Sí, tres meses bastante intensos porque lo que traté de hacer fue enfocarme en lograr la reportería y la redacción del libro en el menor tiempo posible, obviamente mezclándolo con el trabajo pues diario, pero se logró pues un buen producto, al final ya en julio se hace la edición por parte precisamente de la editorial en la que se corrigen errores, en la que se revisan textos y ya se hace la publicación a partir de agosto como lanzándoselo al mundo de la gente a ver qué tan buen éxito podía tener la publicación. Ahí entonces el editor de ADN en Bogotá, Fernando Millán, pues también tiene parte en esta historia. Sí, porque a él le preguntan en Bogotá que quién puede ser, digamos así, la persona que podría medírsele a este proyecto, pues él me recomienda a mí y gracias a Dios pues se pudo cumplir con ese objetivo por parte ya de Ediciones B, que ya la que desarrolla todo eso. Fernando en ese caso fue simplemente como quien me autorizó obviamente y quien me propuso para este proyecto Quijotesco. Y ahí estamos viendo precisamente una de esas imágenes que nos cuentan ese lanzamiento, ese lanzamiento que se hace en esa fiesta del libro, en donde hay mucha expectativa y como lo mencionabas, es una apuesta de ambas partes, tanto tuya como escritor, como de la, en este caso la editorial, de apostarle a este tipo de literatura, ¿no? Bueno, es increíble hoy con la fuerza tan grande que tiene la parte digital y como hoy la mayoría de la gente está leyendo en sus dispositivos personales, en su iPad, bueno, en este tipo de aparatos, apostarle al papel. Y eso es muy complicado, pero sin embargo estas fiestas del libro, la Bogotá, la KMG, que fue en septiembre, pues precisamente la apuesta de eso, a tratar de lanzar este tipo de proyectos, a ver si la gente también continúa con ese amor por el papel, con ese deseo de comprar, de adquirir un producto físico que lo siente, que tiene como ese sentimiento que es muy chévere. Y en la fiesta del libro, pues Ediciones B, tuvo pues obviamente muchos lanzamientos, entre ellos Mi Nacional, Entre la Pasión y la Gloria, que gracias a Dios pues tuvo muy buena acogida y mucho éxito en esta celebración. Entre la pasión y la gloria. Cuéntanos un poquito, cuando uno está definiendo un título, es quizás de lo más complejo, porque es lo que va a resumir y lo que va a enganchar y lo que va a permitir que las personas, después de mirar la carátula, la tapa, pues realmente quieran llevarse el libro. Fueron varias propuestas las que se hicieron a la editorial, en este caso, pues fue Ediciones Vela que al final optó por este título, me pareció pues que podía ser llamativo sobre todo en esa parte entre la pasión y la gloria, porque resumía un poco el objetivo que yo tenía y era lograr que la gente se diera cuenta que esa pasión que le genera cualquier equipo de fútbol, en este caso Nacional, pues tiene por detrás una gran cantidad de historias que de alguna manera han hecho base o han hecho la herramienta suficiente para que hoy en día Nacional sea uno de los equipos más reconocidos en Colombia. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Una de las primeras estrellas? Sí, la de 1954 en la que pues empieza como la historia del equipo y uno de los personajes principales que es con los que arrancó la historia del libro a través de una crónica, una entrevista de personalidad es con Humberto Turrón Álvarez, que es uno de los pocos que aún sigue vivo de ese título de 1954. Y que fue muy difícil la entrevista, 84 años, buscándolo a ver si se acercaban. La verdad es complicado porque ya es un personaje alejado de los medios, con cierta nostalgia que obviamente cualquiera que haya practicado fútbol sabe que es una disciplina que dura muy poco tiempo, después de los 30 años empieza el declive y entonces es muy difícil para una persona que fue una gloria de un equipo, que tuvo una gran participación pues entrar en ese proceso. Sin embargo se logró gracias a amigos, a conocidos de Humberto como Carlos Julio Serna, que es el hijo de Carlos C. Serna, uno de los primeros periodistas que escribió parte de la historia nacional con otro enfoque pues, pero también fue muy llamativo poder lograr acceder a este personaje y hacerle la entrevista. Y llegamos a la época de su bel día, ¿no? Sí, o sea, a partir del 54 viene una crisis institucional de nacional que incluso lo tuvo al borde de la desaparición a finales de los 60. Ahí yo lo llamo el agujero verde, donde pues obviamente toda institución necesita ingresos, necesita ganancias, un negocio como cualquier otro, pero en esa época era muy complicado conseguirlo a través de taquillas. Entonces eran los propios jugadores a través de una llamada natillera los que sostuvieron el equipo cobrando las taquillas y pagándose ellos mismos. Esa fue la historia. Ya después llega el segundo título de nacional en el 73, luego viene el otro título del 76 que acabamos de ver, la época de su bel día, que es uno de los técnicos más reconocidos que ha tenido nacional porque le cambió un poco el estilo de juego, incluso la mentalidad de profesionales a los jugadores. Se dice que los profesionalizó, los mentalizó en que esto era una disciplina, un trabajo como cualquier otro. No era simplemente entrar a una cancha y jugar y después ir a tomarse unos buenos tragos o había jugadores que tomaban tragos y entraban a jugar el partido. Eso al día les impuso disciplina y fue pues como el artífice de muchos éxitos del 76, del 81 hasta su muerte en el 82. Y ahí llega Copa Libertadores, ¿no? Del 89, digámoslo así que para mí este ha sido el momento de mayor inflexión en la historia nacional porque todo un país ve ganar a un equipo antioqueño un título internacional que ningún otro equipo había podido acceder a él. Esto hace que muchos hinchas nacidos en el 83, 84, yo que nací en el 80, pues obviamente ese título lo llenó a uno de gloria y lo hizo seguir al equipo. Acercó el equipo a la comunidad. A mucha gente, incluso el título se gana en Bogotá, en la capital del país, en un estadio del Campín y eso hizo que mucha gente empezara a seguir al equipo, empezara a volverse hincha y eso es una clave del éxito de cualquier institución y por eso es que le apuestan a los títulos. Porque a mayor cantidad de títulos, a mayor cantidad de éxitos, pues se logra una mayor cantidad de seguidores y mayor cantidad de ventas. Mayor posicionamiento, exacto, mayores ventas porque en definitiva se está buscando pues un negocio también, algo que hay detrás para poder mantener el equipo y ahí pues estandartes de ese título, ¿no? Sí, en el 89 también logró hablar con Alexis García que, digamos así, fue el capitán de la institución en ese entonces. Las historias que hubo detrás de ese título, los partidos tan difíciles con el Olimpia, con Danubio, aunque obviamente esa historia de ese partido ya de regreso a Canal Atanasio cuando el Palomo Zuriaga, que ahí lo vemos al lado de René Guita, fue uno de los artífices, uno de los grandes ídolos de ese título, sin embargo pues no fue como muy reconocido y esa fue parte como de la esencia que yo traté de tener en este libro, de rememorar a aquellos jugadores que tuvieron mucho que ver con la historia nacional y que de todas manadas y veces se pueden olvidar. Y llega en su momento también el bolillo, ¿no? El bolillo en el 91, con este título donde pues lo más significativo fue la aparición de una pareja letal en el ataque, que fue Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábali. Ese fue como el culmen del arranque de estos dos grandes futbolistas. Y luego pues la gran historia, ¿no? Más que la gran historia, digamos así que es uno de los momentos que no quisiera haber contado. Las reflexiones. Fue bastante triste y frustrante ver a un jugador que fue uno de los grandes caballeros de la cancha, como mucha gente lo reconoció, Andrés Escobar. Andrés Escobar. Todo el mundo lo felicitaba, todo el mundo le buscaba autógrafos. Era una persona demasiado cercana. La cercanía suya también con el fútbol, porque de alguna manera pues teniendo uno esa figura ahí en el Colegio Calazán, yéndolos a hacer barra en los entrenamientos, pues... Sí, era muy significativo. Entonces, tener que contar esa parte de historia positiva y venir a esa historia dura, que fue a través de Santiago Escobar, que también fue artífice de mucha historia del equipo, parte de lo que ocurrió con Andrés y su muerte. Y con Juan José Peláez. Juan José Peláez fue otro también de los personajes para el título del 94, sobre todo porque él, digámoslo así, tuvo que ver mucho con este tema de la muerte de Andrés, la manera como él tuvo que soportar a Francisco Maturánez, a Hernándarío Gómez, a Pamela, que era la novia en ese momento de Andrés, todo ese dolor tan fuerte de la familia. Él fue uno de los que tuvo que ir al anfiteatro a reconocerlo, porque las otras familias era muy complicado, fue un momento de crisis. Y llega el 94, ¿no? Sí, el título del 94, también yo creo que es muy significativo, porque es el último antes de la llegada de la organización Ardila Lule a Nacional, que llega en el 96. Que ahí hay un cambio incluso en la estructura, pues de... Y en esa parte de negocios. Ya se vuelve una institución, digámoslo así, aunque antes obviamente tenía sus ingresos, taquillas, patrocinios, ya con la llegada de Postobón, precisamente de la organización, pues se le da mucha fuerza al tema de mercadeo, que es lo que hoy hace de Nacional una de las instituciones más consolidadas y más fuertes en el fútbol colombiano. Juan David, ya para finalizar, este libro, Una apuesta, un emprendimiento, ¿no? Es la idea también de su proyecto de vida, como usted lo ha mencionado, y también la posibilidad de, ¿por qué no generar de ahí unos ingresos? Sí, claro, y eso es a lo que, digamos, la industria editorial hoy en Colombia le apuesta, obviamente hay escritores muy reconocidos que ya hacen otro tipo de negocios con las editoriales y es que firman un contrato para hacer cuatro libros al año, por ejemplo. Entonces, por eso hay veces que se ve de un autor una gran cantidad de libros en el año por ese tipo de contratos. Otros, obviamente, simplemente presentan su proyecto a una editorial a ver si es posible que se los publiquen. Y le apostó a las crónicas, le apostó más que a la fotografía misma, que es como lo tradicional. Sí, que es lo tradicional. Yo le aposté a la historia periodística como tal, a lograr llegar a los hechos concretos, veraces, comprobados, que de alguna manera se pudieran relacionar y para que el hincha de nacional en este caso o de cualquier equipo de fútbol quiera conocer lo que hay detrás de la institución. Pues, Juan David Correa, muchos éxitos con este nuevo negocio. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Este es Negocios, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!